O amor es como viño que te alegra o corazón Como viño de Galicia suave, doce como amor Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar Cando estou fora da terra, em embriaca o sentimento Se se acerca o morrido, e as penas van por dentro Cando estou longe de casa, em embriaca o teo valendo E o viño de Galicia que me alegra o pensamento O amor é como viño que me alegra o corazón Como viño de Galicia suave, doce como amor Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar Cando a Santa Compaña, o papaso cerca do meu povo Como eles viñan sedentos, temos llesto viño lobo E a pesar dos seus pecados, justo despois del bebelo Como viño de Galicia que me alegra o pensamento Como viño de Galicia suave, doce como amor Quero brindar, quero brindar, esta copa y viño para dar Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar Quero brindar, quiero brindar, esta copa y viño para dar